Ya hay niveles del respeto de la gente me han dado Soy de clase y soy humilde, no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Que ahí andamos por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil, batallamos Que el dinero de dónde viene Que nos miran sospechosos Que por qué tan alpendientes Ya sabemos los negocios Que con cuánta gente cuento Para eso soy muy discreto Pues empezamos desde abajo Nunca soñé este momento Están Gabriela, Manifluencia, Viaco ¡Ay, niveles!